Atención amigos televidentes, horas decisivas en el caso Sobornos 2012-2016. Esta mañana se reinstaló ya la audiencia en la que la jueza Daniela Camacho dará a conocer quiénes irán a juicio. Entre los 24 procesados consta el expresidente Rafael Correa. Nos informa a continuación nuestra compañera Fabiola Santana. Fabiola, adelante, muy buenas tardes, te escuchamos. 12 horas con 57 minutos, así es, Sasuke, amigos televidentes, buenas tardes. La audiencia se instaló a las 9 de la mañana y continúa aquí en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. En una primera parte la jueza Daniela Camacho se pronunció sobre 48 pedidos de exclusión de pruebas en caso de que la investigación por los sobornos 2012-2016 pase a etapa de juicio. De esos aceptó cuatro solicitudes de exclusión. Luego la magistrada hizo un receso de media hora y en su reinstalación empezó a analizar la acusación de fiscalía. De hecho llamó la atención a su titular Diana Salazar, pues a su decir acusó de manera desordenada y criticó que sólo investigue el delito de cohecho cuando hay otros tipos penales graves en evidencia. También cuestionó que no haya incluido en la investigación a todos los nombres que aparecen en el denominado archivo verde, violando así el principio de objetividad. La jueza Camacho dijo además que fiscalía debió abrir una investigación contra Odebrecht y luego decidir si se archiva o no. Y en esta misma línea que a la fiscal no le compete decidir si se sigue o no un proceso juzgado en otro país, sino un juez. En estos momentos la jueza analiza los principales elementos de convicción presentados por la fiscalía y en el transcurso de las horas se espera que ya emita una resolución respecto a si llama o no a juicio al expresidente Rafael Correa y a otras 23 personas. En este caso que anteriormente fue denominado Arroz Verde. Recordemos que inició en el mes de mayo pasado y se investiga el supuesto aporte irregular de empresas a campañas de Alianza País a cambio de contratos con el Estado. Nosotros continuaremos aquí en esta reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio para más adelante llevarles información y en caso de que la información lo amerite conectarnos nuevamente con ustedes. Cuando son las 12 horas con 59 minutos continuamos con más información del noticiero. Buenas tardes.